En un pueblo, varias mujeres son atacadas y encontradas en cabeza. La policía busca al culpable, pero lo que no saben es que un monstruo es el responsable de todo esto. Así que hoy, a pedido de nadie, muere, monstruo, muere. La historia comienza con el asesinato de una mujer cuya cabeza no se encuentra, y el único sospechoso es su marido, así que la policía se lo lleva. Más adelante, conocemos a Cruz, un policía que se encuentra a David, un tipo que parece estar loco en una montaña, por lo que lo rescata y lo deja con su mujer llamada Francisca. Aquí vemos como este empieza a escupir algo que no sabemos que es. Lo que sí vimos es un triángulo amoroso, porque Cruz también está con la mujer de David. Luego, vemos como Cruz y Francisca van en una camioneta y se encuentran a David en la calle, así que lo llevan, pero David se baja y Francisca va por detrás de él. Y es aquí donde Francisca se encuentra con un monstruo. Al otro día encuentran a David en el lugar y se lo llevan como presunto culpable del hecho. Luego, vemos como una psiquiatra lo analiza, y David le dice que no fue él, que fue el monstruo, y que está maldito, entre otras cosas que parecen no tener sentido. Más adelante, vemos como otra mujer fue víctima del monstruo, por lo que la policía llega de nuevo. Aquí, Cruz encuentra una especie de baba, por lo que se la lleva, y se propone investigar qué pasa. Ya en la noche, vemos la figura del monstruo, para momentos después ver a David, quien se había escapado de donde estaba. Luego, Cruz al investigar, escucha el audio de la entrevista de David, donde éste dice, tres montañas, tres M's. Por lo cual, Cruz se llega hasta este lugar, y nos revela que las cabezas de las víctimas tenían un diente, y que la baba encontrada no la había visto antes. Por lo tanto, Cruz le dice todo esto al capitán, quien al principio no le cree, pero Cruz le advierte que otra mujer aparecerá muerta, porque el monstruo sigue un patrón de recorrido con forma de M. Y tal y como dijo Cruz, esto pasa. Y de nuevo, encuentran a David en el lugar de los hechos. Luego, se hace de noche y buscan un refugio, por lo que esposan a David. Afuera, está lloviendo, y necesitan comunicarse con otros policías, por lo que buscan la radio. Cruz, al ver que su compañera no regresaba, la va a buscar. Pero esta había sido alcanzada por el monstruo que andaba afuera. Cruz vuelve con la cabeza de su compañera, y el capitán lo culpa a él. Pero Cruz le dice que la marca de las 3 M's está en su cabeza, además de que esta tiene un colmillo. Ahora, el capitán piensa que el monstruo quiere a David, por lo que lo deja afuera en la lluvia. Luego, se escucha algo en la radio. Parece ser el monstruo, por lo que el capitán le dispara, pero termina matando a David y a un compañero policía que había ido por los radios. Finalmente, el capitán le pide a Cruz que se vaya, y que pretendan que nada de esto pasó. Pero Cruz, por alguna razón, sale y se mete en una cueva. Y es aquí, donde se encuentra cara a cara con el monstruo. Este lo acoyala y finalmente le termina mordiendo un brazo hasta arrancarlo. Ya de día, vemos que Cruz sobrevive, y se encuentra con la psiquiatra. Y esta le da unos escritos de David donde habla del monstruo, y vemos que a Cruz empieza a salirle la misma vaga que el monstruo tenía. Finalmente, Cruz quema los escritos de David, y al final, vemos al monstruo caminar en las montañas en una metáfora que se nos escapa. Fin. Gracias por ver el video, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Nos revimos. Gracias por ver el video.